Este fin de semana la categoría sub-18 del torneo Semillero La Banquita celebró su tercera fecha con una serie de emocionantes partidos que pusieron a prueba las habilidades y el esfuerzo de los jóvenes futbolistas. El evento que ha ganado notoriedad por su alta competitividad y nivel de juego no decepcionó. Estamos muy contentos porque el primer partido es el grupo de los más chiquitos, esa categoría es 2009, 2010 y 2008, donde los chicos prácticamente mostraron en la cancha el trabajo que venía haciendo en semana. Se venía haciendo un trabajo físicamente muy bueno, un trabajo técnico y táctico muy bueno y los pelados sacaron el partido adelante. De cara a la cuarta fecha que se perfila como crucial para las aspiraciones de los equipos, el organizador mencionó que la competencia sigue siendo muy reñida. Haciendo un panorama rápidamente del torneo, nos queda ya una solamente, nos queda una sola fecha, donde prácticamente hay dos equipos que se nos están quedando ya por fuera, les va a ser ya muy difícil de clasificar, en este momento hay seis equipos con opción de clasificar entre esos cuatro para estar en la semifinal y el balance fue muy positivo porque los partidos siguen siendo muy limpios, porque los chicos están dedicados a jugar fútbol, donde la pierna fuerte no se ve, sí se ve mucho derroche físico, sí se ven muchas ganas y lo importante ha sido eso, que ha primado el jugar. Con la cuarta fecha a la vista, la expectativa es alta, los aficionados y participantes esperan una jornada llena de emoción y calidad futbolística, mientras los equipos luchan por asegurar su lugar en las semifinales. El torneo semillero La Banquita continúa demostrándose en una plataforma importante para el desarrollo de jóvenes talentos en el fútbol.